¡Muy bien! Estoy seguro... Estoy morriendo con la ceponca todavía. Estoy seguro que el informe que te vamos a presentar hoy te va a sacar una sonrisa. Está buenísimo. Como todos los que presentamos aquí en este espacio, nuestro querido Andrés Repeto y nuestro gran equipo esta vez nos llevan a conocer un grupo de voluntarios que hacen la difícil tarea de mitigar la ansiedad, lo cual no es poco, y la preocupación de personas en situaciones de mucho estrés, de mucha preocupación, o sea, cuando les toca una temporada, por ejemplo, en el hospital, en la clínica, estar internados. Estoy hablando de los payamédicos. Profesión que dice que inventó el doctor Patch Adams. El doctor Patch, interpretado genialmente y llevado a la pantalla grande por Robin Williams. Payamédicos que llevan un poco de alegría a chicos y a grandes en hospitales, en geriátricos y hasta en las calles. Uno dice, pero ¿de verdad ayudan en algo? No saben lo que hacen. La ONG Payamédicos fue fundada en el 2002 por José Pelucci, acá, médico-psiquiatra, actor y, por supuesto, payaso en sus ratos libres. Por eso a veces uno dice, ¿qué payaso? Como si fuera un insulto. No, para nada. Vaya, vaya tarea noble y qué gran profesión es. Hoy, 20 años después de haber iniciado esta ONG, son más de 4.000 los voluntarios que las 23 provincias argentinas dedican su tiempo libre y su talento al servicio de los demás. Reciben una historia clínica de cada paciente, la estudian, se interiorizan, después lo visitan dos veces por semana para, mediante el arte, la psicología, les dan un seguimiento y una mejor estadía en el hospital, que es un trance difícil para todos los que alguna vez tuvimos un ser querido o estuvimos ahí. Totalmente. Y es un gran ejemplo de argentinos ayudando a argentinos. Y dirán, pero de verdad, esto es importante, importantísimo. Lo vas a ver ahora, es conmovedor. Señoras y señores, estos son los payasos de almas. Mirá. Sacar una sonrisa en medio de la estrés es muy difícil. Los payamédicos nos generan alegría, alegran todo el hospital. La verdad que te emociona todo lo que hacen para que la gente esté un poquito mejor. Es una alegría verlos porque animan a los pacientes, le dan vida. Falta la peluca, falta el gorro todavía. Queda la nariz. Pero esta es la transformación de la persona real en el payamédico. Dejamos al real acá y salimos a jugar con la nariz. Gracias. El payamédico es una asociación civil que se fundó en el año 2003. Su fundador es José Peluqui. Es médico, psiquiatra, intervencionista y ecografista también. Y también es dramaturgo. Y es muy lindo para nosotros porque intervenimos en los hospitales, básicamente, en la calle también, en geriátricos, en distintos lugares. Mi nombre es Gabriela Soberón, soy abogada y payamédica. Es la doctora Margarita. Hoy estamos en el Posadas. Nosotros somos payamédicos de los días viernes. Hacemos adultos. Venimos de trabajar. Y los días viernes, donde la mayoría de la gente quiere estar con su familia o reunirse con amigos, nosotros decidimos estar acá, en el hospital, para darle amor a nuestros producientes, como decimos nosotros. Trabajo en el hospital Posadas hace 30 años. Esta es mi casa. Yo salí de trabajar, fui a mi casa una horita, agarré mis cosas y no veía la hora de volver a entrar al hospital y venir a payasear. Tiene una luga, claro. Yo te puedo decir lo que se siente, el corazón te estalla. Te estalla. Porque te llevas más de lo que traes. La gente te espera, deja de comer, deja de tomar medicamentos. Inventamos juegos, los hacemos jugar y terminamos jugando nosotros con eso. Buenas noches. ¿Listo? ¿Podemos mostrar? Te vinimos a traer todos los colores. Vamos a capturar la sonrisa. A ver si la podemos capturar. Esperen. La llevamos. A ver. Ahí. Que lo cumpla feliz. Para mí, ¿eh? Que lo cumpla feliz. Es recuperar un poco el niño interior que tenemos adentro. Yo soy un tipo hecho en la casa, prácticamente. Y acá encontrás toda clase de gente que juegan con nosotros. Y venimos a eso. A sacar sonrisas y aliviarles el dolor de acá adentro. Doctora, ¿a dónde estamos yendo ahora? Ahora estamos yendo a la terapia intensiva de adultos del Hospital Posadas. La característica del Posadas es que tiene 500 camas, se dividen en dos partes. 200 camas de niños y 300 camas de adultos. Los compañeros de los sábados visitan a los niños y nosotros hacemos los adultos. ¿Por qué elegimos los adultos? Porque para nosotros es un gran desafío que se sonrían, sacarlo de ese contexto del diagnóstico, de la enfermedad. Primer piso que tenemos unidad coronaria, terapia intensiva en el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¡Hola! ¿Cómo les va? La presencia de los chicos acá la verdad que es muy grata. Alegran todo el hospital, alegran a los enfermos. Sacar una sonrisa es muy difícil, en medio del estrés también. Así que tiene alto valor. Uno vuelve a ser un poquito niño cuando vienen ellos. siente esa emoción de la niñez en el corazón. Que el otro se mejore más allá del diagnóstico, del tratamiento. Son espectaculares, lo hacen revivir, revivir de vuelta. ¿Qué te llevas cada viernes? Y nosotros nos llevamos más de lo que damos siempre. Un aprendizaje permanente con cada una de las personas, con sus miradas, con esos sentimientos que tienen hacia nosotros, ¿no? Y con el agradecimiento de haber estado, aunque sea un ratitito, compartiendo con ellos. ¡Qué difícil sacar una sonrisa en tiempo de estrés! Muy difícil, pero ahí están, ahí lo están logrando. Y un dato muy importante para mencionar, que no es un tema menor, es que la labor de los payamédicos no se detuvo durante la pandemia. Pleno 2020, se reinventaron y siguieron ayudando de manera virtual. O sea, no hace falta ser médico para formar parte de este equipo. Cuando se quiere ayudar, se quiere ser solidario, siempre se encuentra la forma. Y ustedes, amigos, claro que sí, pueden conectarse con los payamédicos a través de las redes del Canal 9. Y, ¿sabes? Esto ayuda no solamente al paciente, Dante, y amigos, sino también a las familias. Recuerdo una vez que tuve un familiar en el hospital y cuando llegaron personas así, también uno se siente mucho mejor pasando un momento difícil. Así que si quieres ser parte de los payamédicos, ya sabes, en las redes del Canal 9 los puedes encontrar. Interesantísima tarea. Yo lo descubrí, debo confesar, hace muchos años cuando vi justamente la película Patch Adams que me fascinó. Interesantísimo.